Muy buenas a todos y bienvenidos a Somos de Primera, como ya habéis visto en el titular del vídeo, hoy le toca a Dani ser el nuevo director deportivo, entrenador, presidente y todos los cargos que se te ocurran del hecho en el fútbol. ¿Cómo estamos, Dani? Pues sí, muy bien, muy buenas, la verdad que ya hicimos tu equipo en el que ya incluso hemos recibido algún comentario y sí, hoy me toca a mí, vamos a ver, yo creo que a mí me gusta más mi equipo que el tuyo, queda un poco de egoísta pero lo pienso. Eso que lo diga la gente en casa de comentarios que equipo es mejor. Así que bueno, volvemos a explicar un poquito el formato, valores de Transfer Market, empezamos con 5 millones de presupuesto y con la plantilla actual del Elcha día 7 de julio, cuando nos estamos grabando, matizar eso porque pueden haber salidas, entradas y demás. Y cuando vendemos un jugador, lo vendemos por el precio, por su valor de Transfer Market. Eso, está claro que el Elcha no va a vender a primi por 250.000 euros, ya os lo digo, pero son los valores que hay y es lo que nos hemos pasado. Y también partimos de 5 millones, que es el presupuesto que tiene el Elcha con el fútbol este año y esas ventas se le añadirían a esos 5 millones. Y a partir de ahí hacemos los fichajes también por su valor de Transfer Market. Así que sin mayor dilación, Daniel, empezamos. Vamos a empezar por la portería. Actualmente solo está Edgar Badia y yo lo voy a seguir manteniendo porque creo que se lo ha ganado. Y así que Edgar Badia de momento estaría en mi equipo. Luego como defensas, aquí he hecho una limpieza considerable porque me he cargado como tú a primi. Bueno, queremos todo mucho a primi, pero creo que tenía que salir. O sea, recibimos un valor de 250.000 euros. También he hecho lo propio con Olmo, recibiendo 200.000. Y también lo he hecho con Tekio, que la verdad estaba bastante bien pagado. Son 500.000 euros y ojalá no quieran 500.000 euros por Tekio. Y Dani Calvo lo he dejado en el equipo, pero a punto estado de hecho, en las pruebas que había hecho, lo había quitado. Pero al final, una pasada de conocimiento médico con el nuevo club y lo hemos tenido. Y digo, bueno, pues lo traemos. Así que eso sería en defensa. Nos quedaríamos pues con Dani Calvo, con Gonzalo Verdú y también con Juan Cruz. Así que la defensa hay que fichar bastante ahí. Y luego como centrocampista, pues bueno, nos hemos quedado con Enfulu y con Foll. O sea, los fichajes nuevos nos hemos quedado con todos. También me he quedado con Gonzalo Villar, que también he tenido alguna duda. Pero bueno, como solo vale 300.000 euros, me lo he quedado. Javi Flores al final ha salido. Javi Flores al final ha salido. Es un jugador que a mí me gustaba bastante y demás. He tenido bastantes dudas. Pero al final, para cuadrar plantilla, para cuadrar presupuesto ha tenido que salir el bueno de Javi Flores. Luego Pere Milla también se ha quedado. Fidel se ha quedado. Josan se ha quedado. Y, por lo menos yo, Iván Sánchez, pues también lo he dejado. Que Xavi se lo cargo. Yo le voy a dar continuidad a Iván Sánchez, por lo menos esta temporada. Y las ausencias y por donde vamos a sacar dinero, aparte de con Javi Flores, que os lo he dicho. También va a ser con Manuel Sánchez, por el cual vamos a recibir 300.000 euros. Johnny Ñiguez, 200.000, iba a decir, Saúl Ñiguez. No, ojalá. Y Borja Martínez, que tú creo que lo cedías. Lo cedido, sí. Yo lo vendo, 300.000 euros. Y además tiene pinta que lo va a vender el Elche. A lo mejor cuando la gente lo esté viendo ya lo han vendido. Y luego, como delanteros, por así decirlo, únicamente me voy a quedar con Yassin. Bueno, únicamente, esperad. Me voy a quedar con Yassin, que ha hecho una gran temporada. Y también con el señor Nino, que bueno, yo creo que le he hecho una plantilla al señor Nino para que se retire ascendiendo a primera vez. Bueno, yo también. Tú también, sí. Y descartaría a Claudio Medina, al que bueno, ha estado esta temporada con el Mirandet. De hecho, ha ascendido, pero para hacer cuentas también. Claudio Medina, tengo cierta fe en él, pero para cuadrar cuentas. Así que... 300.000 euros, Claudio Medina. 300.000 euros, Claudio Medina. Y nos quedaríamos con un total aproximadamente de 7.200.000, más o menos. Más o menos, porque el mercado de Transformar también va variando y demás. Pero más o menos 7 millones y pico es el presupuesto que tendríamos para conformar esta plantilla. Así que, si te parece, comenzamos ya y te voy diciendo cuál sería mi once. Vale. Vamos con la portería, ¿vale? Tú traías a Willy Caballero. Yo no voy a traer un portero quizá de tanto nivel o tan contrastado, pero sí que voy a traer para acompañar a Edgar Badia a Dani Hernández. El portero del Tenerife, ya veterano, 34 años me parece. Ha hecho carrera en el Tenerife. Son 500.000 euros, que bueno, me parece un portero de garantía, no es caro y además pienso que es un portero que podría discutirle el puesto a Edgar Badia. A mí siempre me ha parecido un portero bastante bueno y quizá de primera división. Luego, y veremos a ver en el once a quién pongo de los dos. Luego, como lateral derecho, no teníamos a nadie porque había vendido a Tecchio y he hecho dos refuerzos. El primero de ellos ha sido Miguel On, por 800.000 monedas o euros, perdón, que bueno, es un jugador que ya creo que la temporada pasada estuvo muy cerca del Elche o hace dos. 800.000 solo. 800.000, no está mal. Y su acompañante sería un hombre que ha sido clave en el ascenso del mirandés, compañero de Claudio Medina y que lo ha hecho muy bien, que es París Adot. Que se ha ido al Alcorcón, pero también es un jugador que me parece interesante y tan solo cuesta 300.000 euros, que me parece bastante bien. Yo creo que París Adot llevaba ya años pidiendo subir al fútbol profesional. Luego, en defensa, aparte de Gonzalo Verdú, vamos a hablar en continuidad a Dani Calvo, eso se quedaría igual, pero tenemos que fichar dos centrales más. Uno de ellos va a ser Xavier Echeita, me la juego con Echeita con el retorno del jugador vasco que ya estuvo en el Elche, ascendió a primera, lo hizo muy bien. Son dos millones, ahí he tirado de cartera, pero bueno, hagole esfuerzo. Son dos millones por un tío que tiene 31 años ya. Bueno, 31 años me parece una edad bastante buena y además para jugar en segunda división. Bueno, yo no he cuestionado tu plantilla, Fernández. Mucho dinero, bueno. Y luego también, esta es apuesta personal mía, es Alex Pérez, que hace sobre todo un año o dos años hice un temporadón en el Sporting de Gijón, lo hizo muy bien. Y sí que es verdad que hay un poco de más o menos, pero es un jugador que a mí me gusta bastante, tampoco a priori llegaría para ser titular y son 600.000 euros, que tampoco me parece mal. Y luego, en el lateral izquierdo tendríamos a Juan Cruz y también tendríamos a David Forniés, que además se ha recibido contrato con el Murcia, me parece, hace muy poco. Es un jugador ilicitano, como tú bien mencionas. Y en Transfermar tan solo tiene un valor de 200.000 euros, así que también baratito. La defensa aquí está, Echeita es el más caro, pero lo demás, precios asequibles. Luego pasamos al centro del campo, donde tenemos a Enfulu y tenemos a Hall, entonces se van a quedar, como tú. Y después también, pues bueno, vamos a confiar en Contralovillar, que todos tenemos muchas ganas de que destaque y de que pueda darnos una buena temporada. Y mi fichaje es un hombre que ha ascendido ese año con los Asuna y es Íñigo Pérez, que también estuvo muy cerca de hacerlo con el Tenerife. Y es un jugador que a mí particularmente, buen fichaje, me parece un buen jugador, podría darle equilibrio al centro del campo y creo que le vendría muy bien al Elyce, ¿no? Y tampoco es muy caro, 800.000 euros, está dentro de la lógica. Luego pasaríamos a nuestro extremo derecho, tendríamos a Iván Sánchez, ya que bueno, yo me lo he quedado. Y también un fichaje que a mí particularmente me gusta bastante es Ibi, que jugó en el Levante. Estuvo en el Levante, además le fue muy bien, vino aquí a un Festa de Elche que volvió a toda la defensa loca. Y a mí es un jugador que me gusta, también es verdad que en primera no ha tenido mucha continuidad, jugador irregular, sí. Pero creo que para el Elche podría estar muy bien, además es tan solo un millón y a mí me gustaría. Luego en la media punta de enganche detrás del delantero tendríamos a Nino y a Premilla, ahí estaríamos igual que el Elche. Y luego en el extremo izquierdo pues tendríamos a Fidel y a Jossan. Ahí no cambia nada. Ahí no cambia nada. Y de delanteros tendríamos a Kassmy, a Yacin y también a Álvaro Jiménez, ahí me copio un poco de ti. Que bueno, pues es un jugador que lo ha hecho muy bien este año, ha sido Pichichi y vale un millón y medio. Que para ser Pichichi y demás tampoco es ninguna locura. Entonces mi alineación, ya que os he dicho la plantilla completa, sería en portería Edgar Barilla, aunque Dani Hernández me tira bastante. Pero vamos a dejar a Edgar Barilla. En el lateral derecho estaría Miguelón, centrales para Gonzalo Verdú y Xavier Cheita. Parece bastante sólido. Luego en el lateral izquierdo Juan Cruz. En el centro del campo tendríamos a Foll y a Íñigo Pérez, ahí dentro del campo contundente. Y luego tendríamos en la banda derecha a Iván Sánchez de media punta. Yo voy a poner a Nino, pero a Emilia se lo tiene que ganar en el campo. Sí, 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 que pondría a Nino. En el lateral, en el extremo derecho pondría a Fidel, yo no pondría a cosas, de extremo izquierdo, perdón. Y de delantero centro yo pondría, voy a poner a Kassmy. Álvaro, es verdad que llega, es uno de los fichajes más caros, pero de momento que se lo gane también. Así que este sería mi equipo. ¿Qué te parece? Me sorprende un poco que ver a Pérez Milla de suplente, no te voy a mentir. Bueno, Pérez Milla tampoco te dices tú que Pérez Mino es una carrera mucho más contrastada que Pérez Milla. Y Álvaro Jiménez como suplente, habiendo sido Pichichi de segunda. Pero bueno, es un equipo que también te digo que rotaríamos mucho y tú piensas que prácticamente no hay ningún titular, no hay ningún titularísimo en este equipo. No, no. Así que nada, este ha sido mi equipo, este sería mi proyecto para esa temporada 2019-2020. Y nada, dejadnos también por comentarios si os ha gustado más el suyo, el mío. Yo creo que el mío, ¿eh? Sí, 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 sí. El único que apuesta por la cantera, el único que apuesta por los chavos. Es verdad, yo no te voy a nadie a la cantera. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias. Sabéis que podéis dejar vuestro like, también podéis suscribiros y sobre todo pues dejadnos vuestros comentarios sobre qué os parece la alineación y también vuestros propios proyectos. Sí, 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 sí. Así que nada, nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias y mucho Elche. Saludos. Saludos.